Recordar también, así como se enfrentaron en la primera jornada de la etapa número uno del campeonato, donde había ganado con mucha lluvia el equipo de la Liga de Quito acá también se llevaría los tres puntos. Sin embargo, el primer gol, la anotación de Carlos Garcés, buen remate, tomando la debolea y justamente anotando a favor del equipo del Manta. Fue un gran centro de Francisco Rojas, el hermano de Joao. Supera a Luna, llega al área, el balón lo sobra en la salida que calcula Malbone, pecho y zurdazo de Carlos Garcés. El Manta mereció irse por lo menos con un gol más de diferencia al término del primer tiempo ante una Liga que jugó muy mal. Pero en el segundo tiempo las cosas cambian porque Bausa hace cambios decisivos con el ingreso de Cheme, mejora el plantel y viene este gol raro. Fortuito, como lo dijo en la rueda de prensa Bausa, un cabezazo con la complicidad de un arquero como Ramírez y ya el Manta va a buscar ya no un volante ofensivo en lugar de Ascoy, sino un arquero está pidiendo Osma a la dirigencia del Manta. Efectivamente, una parábola que hace el remate de cabeza en agua, el PAN. Vemos acá la imagen, cómo lo sobra por completo al colombiano Rolando Ramírez, que termina viendo cómo cae su meta, anotación del argentino. Y aquí vendría entonces Ángel Cheme a poner la victoria, el 2 a 1 a la Liga de Quito. Una victoria que ayuda mucho, sobre todo para la parte anímica de este equipo, que se va a reforzar y se sigue reforzando como es la Liga de Quito. Así es, por supuesto. Pase de Nahuel PAN. Fue perfecta la jugada del argentino para mí el jugador del partido y define muy bien Cheme para darle la victoria al equipo Albo.